Y llegó el momento del porfolio de la chica Diario 21. La chica de esta semana, por supuesto, una modelo de la agencia AD Models. Estuvimos realizando una hermosa producción en el Banco de Arena, así que espero que te guste el porfolio de la chica Diario 21. La chica de esta semana, por supuesto, una chica de esta semana, La chica de esta semana, por supuesto, una chica de esta semana, La chica de esta semana, por supuesto, una chica de esta semana, La chica de esta semana, por supuesto, una chica de esta semana, por supuesto, una chica de este próximo video. CC por Antarctica Films Argentina